Parecía que Furious Gaming se quedaba otra vez con la victoria ante Isurus en el Clásico Argentino, como había ocurrido en la primera fecha. La calavera presionaba la base y ya había derribado una de las torres de Nexo, pero el tiburón se defendió con dientes y más dientes, se llevó cuatro asesinatos y viajó a la base rival para quedarse con la serie en la cuarta semana de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Repasamos lo mejor de ese gran encuentro. Seiya, también Toplop, los dos niveles con las definitivas y el escurridizo. Uy, cuidado, lo van a plantar al piso a Yuhari. La primera sangre, Total Play, se la va a terminar quedando baula. Está el que trata de confirmar el asesinato del soporte de Furious, lo termina confirmando Warangelo, que trata de escaparse. Me parece que lo va a terminar logrando. Todavía no llega Seiya. Y ahí tiene ventaja numérica, ojo. Sí, ahora sí son cinco contra cuatro. La descarga eléctrica impacta en contra de Erry, en contra de Buggy. Ya unique se quedó en el medio con el Mega Gnar. Atención con esto, porque tiene la definitiva. Lo va a terminar tirando solamente a Style. Cerito se termina quedando con la vida del carrilero superior de Furious. Ay, qué problema para la calavera. Style con un asesinato doble. Confirmaba el asesinato del tirador de Furious. Sí, Style, la avalancha de las sombras. Andás a ver para dónde la tiró. No, llega a la carga de las profundidades por parte de Yuhari. El cañón de las sombras por parte de Warangelo termina cayendo uno y uno. Cuidado con Erry, porque el abrazo final es muy bueno. Aparece la detonación silvestre por parte de Buggy. Confirma la baja de Warangelo. Hay triple teleportación en el carril inferior. Muchísima acción. Top Love que va a tratar de conectar la división imperial. Muy buena para que Erry se quede con el asesinato de Style. Va a durar mucho en la pelea. Está complicado. Cerito lo agarran rotando. Muy inocente. Yendo por esta parte de la jungla. Y el destello lo robó. La baja termina siendo para Ubi. En este caso, Yuhari lo va a ir a buscar ahora. Bueno, Ubi quedó mal posicionado obviamente. Asesinato doble. Y el objetivo que van a pelear estos dos equipos. Fundamental, dicho sea de paso, que va a entrar en el juego. Ya mismo, eh. Ubi que va a tratar de ganar. Bawla que entra de muy buena manera. Atención con esto porque Yuhari queda bastante expuesto. Va a tratar de salir de buena manera. Descarga de paros herteros. Creo que va a hacer el daño suficiente. La división imperial por parte de Top Love va a terminar cayendo. Bien por parte de Seiya. Seiya, perdón. Con el disperse a los débiles y el poder desatado. Atención porque Yuhari sigue vivo. Y mirá donde quedó parado. Bueno, lo terminan de borrar. Warangelus, el encargado y el verdugo de quedarse con la vida del tirador de Furious Gaming. Bueno, y acá qué problema el dragón de los infiernos. Porque Furious lo va a tratar de pelear y no es una buena idea. Ay, ay, ay. Cuidado con esto. Entra Jauni. Entran los jugadores. Termina siendo el baronajor para Isurus. La división imperial igualmente es muy buena por parte de Top Love. Atención porque caen también dos jugadores por parte de la calavera. Jugado también. Bueno, termina cayendo Bugui. Ahí en la pelea. Seiya es el único que se mantiene con vida por parte del tiburón. Pero bueno, es un Isurus que se la jugó. A ver, tenía las cosas claras. Lo siguieron y atención con el disperse a los débiles que es muy buena. La avalancha de las sombras. Confirma doble asesinato. Seiya. Espectacular lo del carrero central de Isurus. Triple baja. Impresionante el que se están jugando Isurus y la calavera. Te digo, más allá del resultado, muchachos. Gracias por el espectáculo. Baula que tiene que salir. Activa la definitiva. Cuidado porque los enganchó a todos. Bugui. Espectacular con la entrada. Muy bueno. Shawnee también para asegurar el asesinato de Style. Son dos bajas sensibles por el lado de Isurus. Furious Gaming ahora puede ir en busca del dragón ancestral. Mirá el daño que le meten los canon a la torre de Nexo que en cualquier momento va a caer. Voy a dispersar a los débiles. Cuarto de vida y Shawnee tiene la definitiva disponible. El dragón ancestral que ya no está más, ¿no? Por parte de Furious. Atención con esto porque va a caer en cualquier momento la segunda torre de Nexo. Lo va a correr a Cerito. Shawnee que irra la definitiva. Igualmente se conecta a la línea de dragón. Yuhari lo van a tratar de agarrar a Bugui. De hecho lo logran. Atención porque caen dos jugadores de Furious Gaming. Sí, ya está pegando completamente gratis. No tiene suficiente mano igualmente, pero lo va a ir a buscar. Va a tratar de seguir consiguiendo baja. Cerito confirma el asesinato de Baula. Dos jugadores vivos. Shawnee y Bugui. Bugui no le queda mucho tiempo de vida hasta que termina confirmando el asesinato. 18 segundos. 20 segundos. Creo que sí le va a dar, pero soy muy malo calculando estas cosas. Ay, ay, ay. Torre de Nexo. Atención porque Isurus puede llegar a meter un comeback impresionante. Cae la segunda torre de Nexo. Isurus se va a quedar con el clásico histórico. Impresionante partido del tiburón. De esta manera entonces se encuentra la tabla de posiciones del torneo apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends culminada la cuarta semana de competencia. Infinity domina las acciones con 7 victorias y apenas una derrota. Le sigue All Nights con 6 y 2. Furious Gaming que perdió sus dos partidos. 5 y 3. Y por detrás X10, Rainbow Seven y Estral con 4 y 4. Cierran Isurus con 2 y 6. Y Chaos Latin Gamers con un récord negativo 0 y 8.